Proval, con más de 50 años en el mercado, somos líderes de la industria en soluciones para protección, traslado y administración integral de valores. Contamos con la flota de vehículos blindados más moderna, las mejores instalaciones y la mayor cobertura regional. Proval ofrece hoy soluciones tecnológicas diseñadas especialmente para la administración de valores. Debido a la importancia que para nuestros clientes tiene la disponibilidad de sus valores en el lugar y en el momento preciso, Proval ha desarrollado una serie de soluciones tecnológicas implementando un moderno y eficiente servicio de monitoreo, en tiempo real, de todos nuestros procesos. Para lograr una eficiente recolección y entrega de valores, equipamos a nuestros receptores con una nueva herramienta que nos permitirá tener mayor control de sus rutas de recolección. El Hangel permitirá digitalizar la información de manera fiel y sin contratiempos, permitiéndoles a nuestros clientes confirmar la identidad de nuestro receptor y tener acceso inmediato a la información y movimiento de cada una de sus transacciones. A través de un sistema innovador, hemos mejorado nuestro monitoreo de ATMs, que garantiza a nuestros receptores el diagnóstico y observación del servicio brindado. Actualizamos nuestros procedimientos de seguridad, permitiéndoles a nuestros clientes constatar, mediante un registro fotográfico, la eficiencia de nuestros servicios. Cada uno de nuestros clientes contará con su propia credencial que les permitirá acceder al chequeo y atención del ATM desde cualquier dispositivo con Internet. Para Proval, es de suma importancia que nuestros clientes estén empoderados y puedan acceder a los reportes de sus transacciones. Nuestro innovador sistema Dashboard es un interfaz con diseño práctico y amigable, que le permitirá a cada uno de nuestros clientes tener su propio usuario y contraseña, y podrán tener acceso a una vasta lista de opciones que incluyen tracking de sus vouchers, el estado de sus depósitos y podrán estar al tanto de la ruta de traslado. Además, nuestro usuario tendrá acceso a un registro en video para constatar el correcto conteo de sus valores, o bien para registrar cualquier inconveniente. Ahora, nuestros clientes tienen la facilidad de monitorear cada una de sus transacciones, reduciendo el tiempo de espera de reportes físicos y teniendo al alcance de información en tiempo real, que le dará tranquilidad y seguridad en recolección, remesas y traslado de valores en general, ya sea que se encuentren dentro o fuera del país. ¡Gracias!